Inmobiliaria Gilmar Costa del Sol patrocina este espacio. Bueno, felicitamos a Ángeles Muñoz por este pedazo de feria que empezó ayer y la de noche antes de ayer, bueno, se ve muy ambientada ya los primeros días. Sí, 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 sí. Yo estoy convencida que va a ser una feria estupenda porque además cuando el tiempo acompaña yo creo que hay ganas, esto es una feria muy especial y seguro que va a ser una feria que va a tener mucha, mucha diversión durante todo el fin de semana y por supuesto nuestro patrón, o sea que espero veros muchos días por aquí. ¿Alguna recomendación para todos los ciudadanos que vengan de fuera? Que disfruten, que disfruten. Yo creo que hay para todos los gustos, no solamente esta que es una parte de la feria más familiar sino también la feria de noche con grandísimas actuaciones y yo creo que muy bien planificada. Hay para todos los gustos. Muchas gracias, feliz feria. Muchas gracias, gracias a todos, gracias. Maradomero Leo, aquí en la feria como siempre, que no lo podemos perder esta feria de Marbella tan bonita y con tanto ambiente que ya acaba de empezar y mira cómo está la feria. Sin lugar a dudas, hoy va a ser uno de los días importantes, el viernes, ya sabéis que coge el fin de semana, viernes, sábado y el domingo. Son tres días importantes y por supuesto el día del patrón, que va a ser el próximo 11 de junio. Pero vamos a ver si, como se está previendo, efectivamente habéis visto que no solo en la Avenida del Mar sino también en la Alameda hay muchísimo ambiente. Lo digo porque aunque estemos nosotros aquí en la caseta del Partido Popular y queramos que venga la gente para acá, también hay que acordarse de las hermandades y las cofradías que están arriba allí y que necesitan que vayan también gente. Así que le vamos a desear que se come muy bien ahí. Se come fenomenal. Yo ayer repartí mi tiempo, estuve la mitad allí, la mitad aquí y estupendo. Pues esta es la vida, ¿no? Esta es la feria de Marbella, con alegría, con ilusión, con ausencia absoluta de problemas que son los importantes. Tenemos aquí el GECOR, aquí al lado que está Protección Civil, la Policía Local, Policía Nacional. Bueno, pues luchando porque realmente no haya ninguna historia. En fin, a nosotros nunca nos ha gustado que haya ninguna pelea ni nada. Hay que tener cuidado. Esto es una cerveza sin alcohol. Es una cerveza sin alcohol que desde aquí aconsejamos a que la gente tenga mucha prudencia con el alcohol, ¿de acuerdo? Y que disfrutemos. Vamos a estar hasta las ocho de la tarde. Después también vamos a subirnos al recinto ferial, que es importante también para los niños, los cacharritos. El programa que se ha hecho especial de ese tiempo, que no hay ruido, como sabéis, para los niños con un perfil determinado. Y luego también tequila, una de las actuaciones importantes. Es decir, que es una feria para todos los gustos. Eso es lo importante, ¿no? ¿Alguna recomendación para, además del alcohol que han mencionado, alguna recomendación también para los que vienen de fuera, que nos están viendo por internet y la red? Claro, para los que vienen de fuera, que visiten el casco antiguo de Marbella, que está aquí a dos metros. Bueno, que vean la parte que tenemos gastronómica y cultural, fundamentalmente. Que visiten las murallas por fuera, que vean el patrimonio también religioso que tenemos, la iglesia, la encarnación, la capilla y que lo vean todo. Nosotros desde la Delegación de Innovación estamos llevando a cabo un sistema para una aplicación que pronto lo vamos a poner en marcha para que se descarguen toda esa información. La parte cultural, gastronómica y religiosa, para que realmente tengan eso. Y, por supuesto, que pasen por la noche, que es encantador el casco antiguo por la noche, ¿no? Es verdad. Muchas gracias y feliz feria, ¿verdad? Gracias a vosotros, gracias. Bueno, hablamos con Dios Francisco Caracuel, que también hay que felicitar a todo el mundo, porque es nuestra feria, nuestro patrón. Y este homenaje, pues, a San San Bernabé, que es el santo patrón. Bueno, está muy ambientada la feria de día, ¿no? Bueno, es viernes, el segundo día, pero hay un ambientazo. Es verdad que la gente está muy animada. Está haciendo un tiempo fenomenal, porque hoy se ha levantado un día con un poquito de brisa, que da gusto estar aquí en la Avenida del Mar. Y yo invito, de verdad, a todos los marbelleros y a los visitantes que vengáis, que vengáis a la feria de día, porque está preciosa, la gente con muchas ganas de pasarlo bien, con mucha alegría y merece la pena. Tenemos una gran feria. ¿Alguna recomendación? Que lo disfruten, que disfruten y que si bebes, pues, cojas luego un taxi o te vayas en autobús, que la tarjeta es gratuita, ¿me entiendes? Pero que, bueno, que seamos moderados en el consumo de alcohol. Pero el resto, el único consejo es a disfrutar y a vivir la feria. Gracias, feliz de vivir. Gracias, igualmente. Bueno, hablamos con el delegado de fiestas en Fusiones, Feli Romero. ¿Qué tal, Feli? ¿Disfruta la feria de la feria, no? Pues sí, yo creo que tenemos una feria maravillosa, con un tiempo maravilloso siempre en esa época del año. Y, bueno, es un Kit Kat que hacemos en todo el año para poder disfrutar sin preocupaciones y coger fuerza para seguir trabajando el resto del año, ¿no? Vamos a repasar un poquito todo el programa de feria, resumido, para que la gente que no haya cogido el libro, que está muy bien repartido, pero para que sepa de las actuaciones y también de los dispositivos de seguridad que se han activado para este día. Bueno, se ha creado un dispositivo de seguridad que es el mismo que tenemos planteado desde hace muchos años y que vamos mejorando año a año, con un despliegue de cámaras de seguridad operadas por agentes de la policía, que nos permitió el año pasado, por ejemplo, incluso frustrar hurtos que la víctima no sabía que se habían producido, gracias al uso de cámara. Y tenemos cada día, pues, como unos 150 agentes de policía dedicados tanto al recinto de feria de día como al de noche. La programación que tenemos es una programación muy densa, que empieza todas las mañanas aquí, pues, con la feria de día, como veis. Tenemos el domingo un evento especial, que es la recreación que hacemos de la llegada de Fernando el Católico a la ciudad. Luego, posteriormente, tenemos también, pues, la procesión cívico-religiosa, los gigantes y cabezudos, ya el día, el martes, el día del santo patrón, la procesión también del patrón. Y, bueno, actuaciones en el recinto ferial de noche, muy interesantes, con tequila, por ejemplo, Lola Índigo, hay un musical el domingo también para los niños, el musical de Tadeo Jones. En definitiva, Rosarillo también, una serie de artistas de primer orden que nos van a permitir disfrutar muchísimo de la feria. Teniendo en cuenta que, además, hemos dispuesto el transporte gratuito también al recinto ferial de noche, para que nadie se pierda todas las oportunidades que la feria más bella le da, ¿no? ¿La novedad de esta feria y la recomendación para todo el mundo? Bueno, la recomendación para todo el mundo es simplemente que se divierte, que disfrute. Hemos planteado una feria muy segura, con policía, con medios de emergencia, para que nadie tenga ningún percance. Yo creo que el planteamiento que se le tiene que dar a la ciudadanía es simplemente que disfrute, porque para eso está puesta la feria. Y novedad, en realidad, este año no tenemos ninguna novedad especial. Quizá la recreación histórica es más densa que la que hubo el año pasado, o más figurante, va a ser quizá más espectacular. Pero, en realidad, hemos seguido un esquema muy similar al de todos los años. Muchas gracias y feliz feria. Gracias, lo mismo digo. Adiós. Bueno, hablamos con el señor Cardeña, que además, recientemente se han presentado esos barcos, que me ha parecido muy interesantes y ha tenido mucha repercusión ya, ¿eh? Bueno, ¿qué tal la feria? Bueno, pues ya aquí, la verdad es que ya metido en el tramo de la feria, la verdad es que con mucho ambiente, la caseta del Partido Popular, que siempre intentamos que sea un punto de encuentro para la gente. Y nada, desde aquí invita a todo el mundo a que se acerca a disfrutar de la feria de Marbella, que la verdad es que tiene mucho atractivo. La pillamos con muchas ganas antes del verano y es el inicio ya de esa temporada de verano, que seguramente será magnífica en la extracción. Muchas gracias y feliz feria. Felicia. ¿Qué tal la feria? Muy bien, muy bien. ¿Y? ¿De dónde eres tú? Yo soy origen senegal, nacionalidad española. Ah, ¿y te gusta la feria de Marbella? Sí, yo me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo me gusta, yo me gusta la música, como vean a la gente, todos juntos, hablar a ver, todos juntos, aquí no tengo racista ni nada, todo el mundo igual. Yo contento mucho. Yo vivo aquí en Marbella muchos años, 32 años, pero siempre con la gente, gente buena, gente temática de Marbella. ¡Viva Marbella! Venga, disfruta de la feria. Sí, sí, muchas gracias. Rocío Valle, de las nuevas generaciones y que está entrando muy fuerte además y que está muy bien porque, claro, con otros pensamientos va cambiando todo y que eso es muy importante que estéis ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo ven las ferias, Rocío? Sí, pues las ferias muy bien, aquí estamos y como siempre rodeados de jóvenes porque es verdad que a la gente joven las ferias es una cosa que les gusta mucho y bueno, nosotros siempre estamos ahí al pie del cañón y en las ferias pues también es un buen momento para estar ahí y nada, aquí ha pasándolo muy bien. Vale. ¿Te gusta más la feria de día, la feria de noche o viven las dos por igual? Yo ya como tengo una edad, yo ya soy más de feria de día porque es verdad que una empieza a las 3 de la tarde y a la 1 ya lo que está es queriendo irse a su casa a dormir. Sí, es verdad. Pero algún concierto habrá que ir, ¿no? Sí, sí, seguro que algunos subiremos a verlos. Claro, feliz feria. Igualmente. Gracias. Bueno, Antoñita, cuéntame, ¿cómo ven las ferias este año? Pues llevamos unos años sin venir y la veo muy bien, la veo muy bien. A mí nada, va a ser los primeros días, ¿eh? Pero ya no creo que vuelva más porque no soy de un día para verla, pero luego ya otras cosas. Pues allá hay que ver otra feria de noche y otras cositas. Muchas gracias, feliz feria, Antoñita. Gracias, para ustedes también, muchas gracias. Bueno, hablamos con el señor Troiano, Miguel, la feria de Marbella, ¿qué tal? ¿Cómo se están viviendo estos días? Que parece que está muy ambientado, ¿no? Pues mira, he llegado esta mañana hace un rato porque estamos invitados en una caseta, pero con Antonio Espada me dice, vente que vamos a ver el centro cómo está. Y estamos ambientados, esto está muy bien. Lo que pasa es que, claro, las casetas particulares, los de los zampedreños, nos hallamos más en las casetas particulares, pero esto está muy bien. Y además el día está acompañando, se ha levantado fresquito y ahora parece que está apretando bastante. Pero muy bien, encantado de estar aquí en la feria de Marbella porque hoy es un día, bueno, viernes, y algún día me escaparé también. Claro, ¿y el día del patrón? El día del patrón creo que no puedo, creo que no puedo. Vendré un ratito y me tengo que ir porque obligaciones de abuelo. Feliz feria y, bueno, a los días que venga. Nada, si nos vemos, pues yo he encantado de volver aquí a la feria, como todos los años, y hoy es un día grande para la feria, el día grande es el día del patrón. Me escaparé por la mañana, pero por la tarde tengo que estar de guardia. Bueno, hablamos con el mejor comunicador que hay también aquí en la Costa del Sol, el señor Sala. ¿Cómo ve la feria? Pues me he encontrado una feria que me ha gustado mucho una cosa, los tornos que hay arriba, que lo eché de menos el año pasado, sinceramente, me ha gustado mucho ese detalle. No, hace calor, hace calor, hace mucho calor, pero me ha encontrado la feria magnífica, maravillosa. ¿Qué le diría a la gente que viene de fuera y a todo el mundo general? Pues mira, lo que le he dicho a unos amigos que se me presentan esta tarde en casa, es vuestra casa y aquí no hay casetas privadas, así que a disfrutar todo el mundo. Feliz feria, sana. Igualmente. Bueno, hablamos con amigos también que están en la feria y además que ellos saben disfrutar la feria, ¿no? Porque vosotros hoy que disfrutáis a tope la feria. No, estamos luchando para ser hijo adoptivo, pero todavía somos muy chicos. Bueno, por aquí de momento sevillanas no se escuchan para bailar nada. Bueno, ahora, ahora, contigo como el año pasado. Bueno, ¿qué sacáis de provecho más en la feria? Mira, hoy estamos empezando porque, bueno, mañana nos vamos a poner con sombrero, como Dios manda. Y, bueno, nosotros que sé mucho de feira, ¿también sé de feria de noche o solamente la feria de día? Somos más de día. Sí, al final, somos más de día. Además, mañana en Casa Curro hacemos una fiesta como caseta privada en el casco antiguo, que es un local nuevo que va a ser genial. Estáis invitados todos. Gracias, gracias. Bueno, pues que lo paséis muy bien a estos días. Gracias. ¡Feliz feria! Báilame, mi niña, que me vuelvas loco, que me vuelvas loco. Báilame, mi niña, que me tienes loco, loco estoy por ti. Báilame, mi niña, que me vuelvas loco, que me vuelvas loco. Inmobiliaria Gilmar, Costa del Sol, ha patrocinado este espacio. La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé. Por ello ofrece a su clientela toda clase de productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de delicateses, productos gomé. Visítanos en calle El Fuerte, número 4, teléfono 952-77-3488, Marbella. Tenemos servicio a domicilio. La familia Corbacho les desea una feliz feria. Exclusiva Soto, distribuidora de primeras marcas nacionales y internacionales, les desea una feliz feria. Estamos en Marbella, en la avenida Alfredo Palma, número 18, teléfono 952-3605-905. Bienvenidos a Casa Sola, tu tienda de muebles y decoración con más de 30 años de experiencia en la Costa del Sol. En Casa Sola Decor continuamos en la vanguardia de la innovación y el diseño. Consulte nuestras ofertas. Estamos en la carretera de Cádiz, Málaga, kilómetro 184.5, teléfono 952-77-2758 o el 952-77-2762. Casa Sola les desea una feliz feria. Hola, ¿qué tal? Creo que son momentos muy bonitos porque es la semana de feria y es para divertirse, para alegría. Yo ahora estoy en la oficina nueva de Marbella, Ricardo Soriano 5, que está muy, muy céntrico. Estoy al lado de la feria, al lado de la Alameda y tengo una visibilidad muy grande. Veo a todo el mundo pasar con vestidos flamenco precioso. Y claro, sigo también en el puerto, así me podéis encontrar. En Marbella tenemos el teléfono 952-77-2000. Y en Puerto Banús tenemos 952-810102. Un beso y que lo paséis muy bien. Al sol la vista, el horizonte me trae recuerdo. El sol se duerme en el mar, cabrido y sereno. Y yo sigo preguntando sin saber. Sin saber que no marcharía. Que aquella tarde te perdería. Sin saber contigo... Construcción Esprinza. Somos una empresa especialista en construcción, rehabilitación, ejecución de obras civiles y vías de lujo. El compromiso y la calidad marcan nuestro trabajo. Estamos en calle del Calvario número 7, Marbella. Teléfono 952-85-8547. Prinsa y todo el equipo técnico les desea una feliz feria. Si quieres calidad, en Cárnicas Andrés la encontrarás. Somos una distribuidora especializada en carnes con más soledad de la provincia de Málaga... ...que cuenta con dos tiendas en Marbella y con un servicio de reparto que se extiende por toda la costa. Visítanos en el Polígono Industrial La Armita o en nuestras tiendas en calle Juan Breva número 19... ...o en la calle General López Domínguez número 34. Teléfono 952-77-51-17 y 657-80-65-57. Un sol que grita suelto, unos ojos que hablan y te dicen que hay amor. ¡Viva la feria de San Bernalé!